Yo soy mexicana y México es un paraíso terrenal. Yo soy mexicano y México tiene que cambiar porque nosotros ya cambiamos. México es grande por su cultura, sus conocimientos. Por su gente, por todos nosotros. Yo soy mexicano y si todos nos juntamos podemos ser algo mucho más chido, mucho más de corazón. Que el país funcione y que llegue a ser de los mejores. Porque está bonito. Soy de mexicano, soy de México. Yo soy mexicano, yo soy. Gobierno de la República.